Investigadores canadienses que estudian los patrones de sueño eligieron a la gente de Hadza en Tanzania porque su ambiente es similar al que los humanos vivieron hace un millón de años. En Occidente, el 99% de cada individuo que vive en un contexto postindustrial está expuesto a la contaminación lumínica. Los Hadza no están expuestos a casi ninguna contaminación lumínica en absoluto. El investigador David Samson también dice que viven de la misma manera que lo hicieron nuestros antepasados. Ellos son un grupo que utiliza la alimentación para sobrevivir, por lo que son cazadores-recolectores. Están utilizando la misma estrategia de subsistencia que nuestros antepasados utilizaron en la misma ecología durante esencialmente 1.800.000 años. Lo que Samson y su equipo descubrieron es que los Hadza duermen en todo tipo de momento, no solo por la noche. Encontramos algo bastante sorprendente. De hecho, encontramos que su sueño era increíblemente asíncrono. Quiero decir que era muy, muy raro que cualquiera de los individuos estuvieran dormidos todos al mismo tiempo. Resulta que esto pudo haber sido un comportamiento adaptivo. Este sueño corto y fragmentado en personas mayores y este cambio a un patrón más parecido a Alondra pudo haber sido beneficioso en un contexto evolutivo, en los patrones de sueño, en los seres humanos. Si hay una joya clínica que creemos que emerge de esta investigación es que normaliza la variación. Y esa muy necesaria siesta de la tarde puede ser un remanente de un momento en que permanecer despierto en la noche significaba que todos despertaran vivos. Henry Llanos, Voz de América.